Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más No te vayas mi amor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás Recién soy tu querer, quédate un poco más Te quiero más que ayer, no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Ahora hay que rezar, pedirle a nuestro Dios que entiende esta pasión Que quema el corazón, él sabe que es verdad Él sabe que es amor, quédate un poco más No te vayas, una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Ay, necesito mucho más Ay, necesito mucho más Alex Marcos, otra vez Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Yo te lo pido, cariño mío, por favor, dame una noche más Una noche no es bastante, dame una noche más Una noche no es bastante, quiero mil noches para poderte saciar Ay, Alex Marcos Víctor White Me encanta que me dé una noche Una solita más Una noche no es bastante, dame una noche más Una noche no es bastante, dame una noche más Ven, ven, entrégate al amor que nos queme la pasión Amada mía Juan Carlete El salsero de ahora Alex Marcos Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Necesito mucho más Necesito mucho más ¡Adiós! Gracias por ver el video.